¿Qué tal familias estelianas? Bienvenidos a una edición de Noticias al Cierre. Agradecemos su sintonía como siempre. Vamos a dar inicio a las informaciones correspondientes para el día de hoy. Y en Chontales realiza el décimo concurso departamental de comidas de Cuaresma. Promoviendo las tradiciones del pueblo, Intur Chontales y las alcaldías realizaron el décimo concurso departamental de comidas de Cuaresma. Este concurso lo que persigue es la promoción de los valores gastronómicos del pueblo chontaleño. Y a la par de eso también enaltecer esos valores que nos identifican a nosotros como Chontales. Y parte de ese trabajo también pasa por la promoción turística y cultural que representa este tipo de actividades que se ofrecen al pueblo chontaleño. Esta es una actividad que se ha llevado para las familias de Huialpa y también para que nuestros emprendedores nunca olviden nuestras comidas de Semana Santa que los abuelitos, nuestros papás nos enseñaron. Con mucho empeño y dedicación, las y los participantes deleitaron a los presentes con riquísimas comidas y dulces de la época de Semana Santa, siendo la ganadora la delegación del municipio de Acoyapa. Orgullosamente llevar a mi pueblo como ganadora del primer lugar con la sopa de comida de Cuaresma, la sopa de pescado de envuelto. Que se animen, que no pierdan la fe, que la fe de Dios es la que mueve todas las montañas. Bueno, estamos promoviendo parte de la tradición cristiana que tenemos y de tradición y valores que tiene la familia chontaleña nicaragüense en llevar adelante esas comidas que son tradicionales y bebidas que hoy estábamos aquí viendo la sopa de pescado, la sopa de queso, los almíbar, los tamalitos y todo lo que tiene que ver con nuestra tradición de Semana Santa que estamos promoviendo aquí en el parque. En el departamento de Chontales, Leonel Antonio Fletes. Ahora en el departamento de Ginoteca, 102 estudiantes se egresan en medicina y realizan servicios sociales en las brumas. Un total de 102 estudiantes egresados en medicina, enfermería, laboratoristas, anestesiología y fisioterapia presentarán por un periodo de dos años su servicio social en los sectores rurales de los ocho municipios del departamento de Ginoteca. La mañana de hoy recibimos a 46 recursos médicos para el servicio social, 48 recursos de enfermería para servicio social, 4 de laboratorio clínico, 2 de anestesia y 2 de fisioterapia. Estos muchachos han sido ubicados en los distintos municipios del departamento de Ginoteca. Los médicos vienen de la UNAM Managua y la UNAM León. Igual los recursos de anestesia, fisioterapia y laboratorio clínico vienen de UNAM Managua y UNAM León. Y los recursos de enfermería, la mayor parte fueron formadas en la UNAM León, Curginoteca. Con la distribución de estos nuevos médicos y enfermeras, se fortalecerá el sistema de salud y el modelo de salud de las familias y comunidades. Llevar la atención hasta más allá a nuestros pacientes, poner de nuestra parte todos nuestros conocimientos, habilidades que hemos aprendido durante nuestros años de carrera y nuestro internado que realizamos en los diferentes hospitales del país. La primera experiencia que voy a tener acá en el departamento, creo que traemos un compromiso social con cada una de la población, cumplir con cada uno de los mandatos que se nos orienta para así poder ayudar a la oportunidad, dar nuestro granito de arena y mejorar la salud del municipio de Ginoteca. Llevo el compromiso de servirle a la población ya que desde que estudiamos, entramos a estudiar algo que tenga que ver con salud, es para servirle a la población donde nos corresponda, donde nos ubiquen. Quedé ubicado en mi servicio social en el municipio de Alto Huanqui. Vamos a una experiencia nueva donde vamos a prestarle el servicio a la población que habita en este lugar y esperamos servirle de la mejor manera, poder ayudar a resolver los problemas de salud que presenta esta población. Cabe destacar que durante los dos años, estos médicos y enfermeras recibirán un diplomado en modelo de atención. Este diplomado que lo reciben durante dos años completos, dos viernes al mes, viene a fortalecer nuestro modelo de salud familiar y comunitario. La idea es de que estos médicos desde el sector puedan hacer sus diagnósticos, sus análisis de la situación de salud y las clases que ellos reciben en los módulos siguientes son con especialistas de acá de la cabecera departamental. Desde Giroteca, les informó Elvin González. En otras informaciones, el MinSA inicia combate contra la leptopira en Bluefields. El Ministerio de Salud MinSA del municipio de Bluefields, Caribe Sur, lanzó la primera jornada de desratización del año para proteger de la leptospirosis a las familias caribeñas con la aplicación de BioRat, que elimina a ratas y ratones, así como a otros animales que transmiten enfermedades por medio de la orina. El gobierno sandinista a través del MinSA protegerá en Bluefields a 16.238 familias, visitará 3.227 viviendas urbanas y semirurales, atenderá 41 escuelas y 14 centros recreativos, aplicando el químico y brindando consejería para que los costeños mantengan limpios los hogares, los recipientes con agua tapados y mucha higiene en las áreas donde se manipula comida. Con participación de la red comunitaria, la Universidad Bicu y personal de salud, va a estar realizando las visitas a las diferentes viviendas del municipio con el objetivo de aplicar lo que es el BioRat para la eliminación de los roedores que son los transmisores de la leptospirosis. Hay poblaciones que no están haciendo uso adecuado de sus recipientes de basura, no están tomando las medidas higiénicas correspondientes, pero es nuestro deber estarle también monitoreando y dándole todo lo que es el seguimiento para evitar que la población de ratas continúe. Nosotros por eso intervenimos en los establecimientos, más donde es el comercio. Ahora en el departamento de Matagalpa, estudiantes promueven la sexta edición de la Copa FES. Miembros de la Federación de Estudiantes de Secundaria de Matagalpa realizaron el lanzamiento de la sexta edición de la Copa FES, mejor conocida como Juegos Escolares, que permite a los alumnos practicar de manera competitiva diferentes disciplinas deportivas en encuentros que se realizan a nivel de municipio, departamento y luego nacional. Con el propósito de promover valores deportivos en coordinación con el Ministerio de Educación, Movimiento Deportivo Alexis Alguello, donde los estudiantes son los principales protagonistas de esta gran jornada departamental. Del 8 al 12 de abril serán los encuentros municipales en cada municipio de Matagalpa. Así procederíamos con las disciplinas y edades que se estarán promoviendo, como lo es fútbol sala masculino, fútbol sala femenino, baloncesto masculino, voleibol femenino entre las edades de 15 a 21 años. El encuentro departamental de esta gran jornada deportiva será el 10 de mayo, empezando desde las 8 en punto de la mañana en el Complejo Deportivo Ernesto Cabrera, donde los responsables, como lo es el Movimiento Deportivo Alexis Alguello, la Federación de Estudiantes de Secundaria y el Ministerio de Educación, realizaremos esta jornada con ese mismo propósito de promover todos esos valores que nos representan como estudiantes de secundaria. La Copa Fe se realiza año con año con la participación de centenares de estudiantes de centros públicos del departamento, que se disputan los primeros puestos, pero todo realizado con el objetivo de promover valores en los estudiantes. Así que desde nuestro Movimiento Deportivo Alexis Alguello, siempre en la vanguardia de que los estudiantes, nuestros hermanos secundaristas, se fortalezcan en los valores de la paz, del amor, van formando todas las acciones a través del deporte. En coordinación con el Movimiento Alexis Alguello, la juventud sandinista, con todos los profesores de educación física del departamento de Matagalpa, es bueno recalcar algo. Ahorita se está dando esta inauguración en los 15 municipios del departamento de Matagalpa. Toditito, se está coordinando, hay mucha actividad, hay muchos jóvenes, un año más, y esta será mejor que la del año pasado. ¿Por qué? Porque queremos que en cada lugar, que en cada escuela, que en cada instituto, se oriente el amor, la amistad, el compañerismo, y es a través de estas actividades que nosotros forjamos eso. La etapa nacional se desarrollará en el mes de julio, por lo que a partir de este momento comienza la preparación de todos los deportistas de los centros escolares para la formación de los equipos. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Alan Cruz. En otras informaciones, Marena realiza mañana ambiental y cultural con niños autistas. Veamos. Vamos a iniciar, Padre Nuestro, que estás en los cielos. No viven en un mundo diferente, son parte del nuestro. Este 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Marena, y la Fundación Caina, desarrollaron una mañana ambiental y cultural para que los niños con esta condición estuvieran en contacto con la naturaleza. Quisimos hacer esta actividad con niños autistas para poder, digamos, trabajar en su aspecto social y sensorial. Realmente es algo emocionante para que estos niños puedan ser incluidos en nuestra sociedad. Es algo muy bueno que solo nuestro gobierno ha apoyado la inclusión en estos niños. En compañía de sus padres, los pequeños hicieron un recorrido por los viveros, donde también participaron en una reforestación simbólica. Se va a proporcionar a los niños materiales para pintar. Entonces, los niños van a poder ser creativos y poder hacer lo que ellos puedan, lo que ellos quieran expresar con materiales de pintura. Vamos también a hacer un recorrido por el vivero, en el sentido de poder también estar en un ambiente de naturaleza. Vamos a estar también, algo que tiene preparado el Marena, son sonidos de pájaros, sonidos de naturaleza. Y de eso se trata, incluirlo, hacer la inclusión en la sociedad, inclusión escolar. A veces la misma familia juega un papel importante porque la familia los aísla, por pena, por el que dirán. Pero no, no debe ser así porque ellos son niños de este mundo. Se estima que en Nicaragua, de cada 150 niños menores de 8 años, uno es diagnosticado con autismo según Fundación Cainá. María Anilia Gutiérrez. Amigos televidentes, momento de realizar nuestra primera pausa comercial, pero usted no le cambie, que regresamos en breve con más información. Biósfera Suplementos Alimenticios se proyecta a seguir de la mano con sus pacientes, creciendo ahora con tienda y clínica en el Diamante de las Segovias. Llegamos para promocionar bienestar en la salud de los estilianos, con terapias alternativas y medicina 100% natural, elaborada en nuestro laboratorio que garantiza efectividad y resultados. Biósfera ofrece ozonoterapia, terapia neural, quiropráctico, desintoxicación iónica, acupuntura, exámenes clínicos biomagnéticos e iridológico y planes nutricionales. Nuestro lema es que tu nutrición sea tu salud y tu salud sea tu nutrición. Me hace unas trenzas de este lado, como las que le hizo a mi mamá. Uno sigue, hay esperanzas. Son tantas las preguntas, miedo, esperanza, dudas, porque más de una vez la vida de una mujer está en riesgo en su embarazo. Está aferrada la vida, es que tiene tanto por qué vivir. Te manda saludos. ¡Ay, qué linda! Gracias, me le das un abrazo. Ellas quieren saber. Las familias de hoy ya no son como las de antes, ni tampoco debería serlo tu plan. Todos están conectados, pero de manera diferente. Nuevo plan Familia de Movistar. Ahorra y compartí tus megas hasta cinco líneas. Además, llamadas limitadas y redes sociales siempre con el app Mi Movistar. Asignas la bolsa de internet entre los miembros del plan y consultas tus megas. ¿Qué esperas? ¡Disfrútalo ya! Para esa familia que la vida te dio. Visita tu centro de atención Movistar. Estamos de regreso con más información aquí en Noticias del Cierre a través de Canal 20, Pinolero TV en Esteliz. Se realizó el Día Nacional de la Concientización sobre el Audismo. Veamos. Promoviendo los derechos y la plena integración de las personas con autismo, plasmado en la Ley 931 de nuestro país, cientos de estelianos participaron de una caminata por las principales calles de la ciudad. Entonces, para nosotros es muy importante esto porque también es como compartir un poquito con la gente, ¿verdad? Que hay niños que nos necesitan y que podemos hacer mucho por ellos. Y realmente ver que hubo tanta movilización de personas nos alegra muchísimo. Y trabajar con personas con discapacidad realmente te cambia la vida. Iniciativa promovida por la escuela especial y a la que se sumó Fundación Cristal y el equipo de fútbol Real Estelí, quienes recibieron a padres y a sus hijos con este trastorno. Siempre estaremos dispuestos para nosotros, es una bendición participar y que los niños tengan este momento, los padres disfruten de ello. Y las puertas están abiertas, siempre estamos en la mejor disposición. Tuvimos encuentros hace poco con la escuela de niños especiales, hace como dos semanas, tres semanas creo que fue. Y te vuelvo a repetir, es un día especial y que disfruten los niños. Promover la inclusión y la importancia de conocer del trastorno del espectro autista como una tarea para mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen y a sus familias. Para que hablemos sobre autismo, para que eduquemos, para que concienticemos sobre autismo, para que las personas que convivemos con esta condición tengamos una mayor apertura y una mayor inclusión en los diferentes espacios que nuestros hijos puedan participar. Yo creo que ese acompañamiento es necesario para que las niñas y los niños que han sido diagnosticados con autismo puedan tener una vida plena y avancen, pues, y puedan desarrollarse y llegar a ser seres humanos independientes. Entre juegos y sonrisas, se cerró el Día Nacional de Concienciación sobre el Autismo. Lenin Muñoz. Cambiamos totalmente de tema. Aquí en Canal 20 Pinolero TV inicia el proyecto de agua potable en el barrio Reparto Héroe de la Revolución, una demanda histórica de esta ciudadanía. Con más de 10 cuadrillas conformadas por pobladores del barrio Reparto Héroe de la Revolución en Estelí y maquinarias de Enacal, se dio inicio el proyecto de agua potable, una demanda que realizaron estos ciudadanos por más de cinco años. Un proyecto que gracias a Dios, pues, dio inicio por parte de Enacal, pero por parte del barrio, nosotros ya hicimos una contraparte allá que es importantísima, ¿verdad? Es una contraparte del barrio, pero aquí estamos de nuevo contribuyendo con 17 cuadrillas que ya están conformadas. Creo de que nosotros somos los más interesados para que este proyecto se desarrolle el 100%, ¿verdad? Dios primero de que con la participación de los compañeros, de 50 compañeros y compañeras que están hoy acá haciendo presencia en este proyecto, yo creo de que esto va a ser un éxito. Aproximadamente cuatro años de estar gestionando el proyecto y, pues, como ya ves, es una realidad. Hay muchas personas, pues, que, incrédulas hasta el momento porque todavía no creían de que se iba a hacer. Hoy, por hoy, gracias a la colaboración del barrio, colaboración de las debidas instituciones, como que es la alcaldía y Enacal, hoy es realidad. Aquí más de 200 familias serán beneficiadas entre estas notificaciones que están sobre la misma dirección por donde pasará la tubería madre. Es por eso que los líderes de este barrio piden a los dueños de Solares que se sumen a las cuadrillas de trabajadores para que muy pronto puedan consumir agua de calidad. Bueno, nos sentimos alegres porque ya es un inicio que tenemos, ¿verdad? Y nunca nos imaginamos, pues, de que íbamos a ver a la retro trabajando aquí y a los compañeros. Y el beneficio que nos trae, pues, es que íbamos a tener agua en las casas. Bueno, le hago un llamado a todos los colaboradores que tienen Solares en el barrio de Héroes de la Revolución que se hagan presentes de que, mire, que este proyecto es serio, no es jugarreta lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y que aporten. Los organizamos por cuadrillas, 17 escuadras tenemos ahorita para iniciar los trabajos que a ver si se cumple. Y es un hecho que ya se está trabajando, pues, en esto. Y nosotros seguimos luchando. Se tiene previsto que en menos de cuatro meses culmine este proyecto. Es así como el gobierno central sigue restituyendo los derechos de cada nicaragüense. Este es un reporte de Antonio Hernández. Cambiamos totalmente de tema aquí en Noticias al cierre. Las frutas tropicales para esta época de verano, según comerciantes del mercado Alfredo Lazo, han tenido un incremento por la escasez. Llegó el verano y junto a él las frutas tropicales que se pueden apreciar en diferentes lugares del Diamante de la Segovia, jocote, mandarina y mango, según comerciantes, han incrementado sus precios en los últimos días. Esto por la escasez de estos mismos. Frutas de temporada, lo que es el jocote, ya está casi terminando. Esto, pues, algo cómodo, pues, el precio se está dando a dos, dos y medio el bidón, según cómo uno compre ahí en Masai. Lo que es la mandarina, ya se está terminando, está cara. El mango tomi, que está comenzando a salir, igual está caro, no digamos el mango de rosa maduro, que anda por mil, mil y pico el canasto allá en Masai. Se da aquí a 10 la unidad. Las papayas, pues, todavía están un poco favorables, pues, el precio, oscilan entre 40, 50, 60 pesos las hawaianas. Y las indias se dan a 50, 60, 70, según el tamaño. Consumir frutas es parte de mantener una alimentación balanceada para tener una salud de calidad. A pesar del incremento de estos productos, la ciudadanía de la capital del tabaco está comprando en gran cantidad estos cítricos. A pesar que la fruta esta temporada ha estado bastante cara, pues, gracias a Dios se vende, pues, se está meneando el producto. Y, vos sabés, como a la gente le gusta cuando la fruta está en su momento, pues, me entiendes, la gente la busca. A pesar de que están caros los precios, pues, la gente, gracias a Dios, pues, está consumiendo la fruta. Y aquí, pues, tratamos de buscar cómo, cómo te ayuda, como darle el precio, pues, a pesar de que los costos están altos, pues, y que consuman, pues, porque llega un momento donde no hay ni para un jocote. Mire, la gente deseando comer la fruta, por lo menos en el invierno, en octubre, que no hay nada de fruta. Esta gente desea ver así los negocios llenos de fruta y hay que aprovechar por lo menos cuando hay, pues, para consumir, que es saludable también comer el consumo de la fruta. Se espera que para la semana mayor la población se desborde a comprar frutas de esta temporada. Este es un reporte de Antonio Hernández. Gracias por su sintonía. Los invitamos a que nos siguen en las redes sociales como Noticias al Sierra Estelí y Pinolero TV. En otras informaciones, Club de Autos Modificados de toda Nicaragua se dan cita en el municipio de Condega. Veamos cuál era el objetivo. Club de Autos Modificados de diferentes departamentos del país se dieron cita en el municipio de Condega. En un evento que cumplió con su objetivo de promover la convivencia y la sana recreación familiar. Alrededor de 11, 12 clubes. Acordémonos que la mayoría de los muchachos que les gusta esto vienen de bastante largo. Vienen de Managua, Riva, León, Chinandega, Ginoteca, Estelí, Ocotal. Vienen de muchos departamentos de aquí de Nicaragua. A la altura de las expectativas de los habitantes de la tierra de alfareros, que por primera vez disfrutaban de este tipo de eventos en la ciudad. He ido a otros eventos, pero para ser primera vez se está pasando bien, rico. Hubo bastantes vehículos que vinieron a visitar de distintos lugares. Y para qué, pues fue un evento bien bonito. Promover la cultura, promover todo lo que es el deporte sano. Claro, es un tipo de hobby un poco caro, costoso para algunos. Pero como pueden notar, la afluencia de personas es buena, vienen chicos, vienen chicas. Autos fuera de lo común, sonido, competencias, música y diversión. Es el resultado de la alegría de vivir en paz, donde el principal protagonista es el pueblo nicaragüense. Así es, donde los padres pueden traer a sus hijos a disfrutar, ¿verdad? A ver los carros, a ver los sonidos, a ver el limbo, los lanzallamas y todo eso. Pasan mil veces de chaval, ¿eh? En Condega, departamento de Esteliz, su Lady Talavera. Gracias por su sintonía, Clínica Biotfera, con excelentes promociones para, en todos sus productos, para las familias que visiten esta clínica naturistas. Una vez más, Clínica Biotfera en Esteliz sigue trayendo excelentes promociones para sus clientes que hacen uso diario de la medicina natural. En esta ocasión, Duopac y Biopac se pueden encontrar a un precio cómodo para las familias que visitan Biotfera. Salud de los estilianos, con terapias alternativas y medicina 100% natural, elaborada en nuestro laboratorio que garantiza efectividad y resultados. Biotfera ofrece ozonoterapia, terapia... Y si los reyes del hogar presentan pérdidas de apetito, bajo de peso corporal, desnutrición, problemas de aprendizaje, esta importante clínica naturista le ofrece Nutriopower pediátrico, a un precio accesible de 228 córdobas. Aceite de coco, Biopac de dolores articulares, alivios renales, limpieza de colon y proteína, son parte de la medicina que usted puede encontrar en Clínica Biotfera. Biotfera, suplementos alimenticios se proyectan... En esta ciudad del muralismo, usted puede visitar Clínica Biotfera de productos Brumol, Media Cuadra al Este. Además, se realizan desintoxicaciones iónicas, como consultas con médicos altamente reconocidos. Este es un reporte de Antonio Hernández. Amigos televidentes, vamos a realizar otra pausa. Regresamos en breve aquí en Canal 20, Pinolero TV. Planeando el viaje de su vida, American Travel and Tours le ofrece boletos, paquetes turísticos, hoteles, cruceros y grupos de incentivos. Con destinos a España, Estados Unidos, Panamá o cualquier parte del mundo. Con las mejores tarifas del mercado, seguros de viaje y atención las 24 horas. 16 años de experiencia que respaldan un servicio de calidad seguro y confiable. Visítenos de la Rotonda del Huehuense, 250 metros al sur, Las Américas, segunda planta. O en nuestra página web, americantravelandtours.com. Llámanos al 2266-2855 o en WhatsApp, 8465-5084. Búscanos en Instagram y Facebook como American Travel and Tours. Elija su destino y viaje seguro con American Travel and Tours. Es difícil, muy difícil juntar a varios genios, aunque sean genios de épocas diferentes. Y más aún, si se trata de genios en una misma especialidad. Por eso, Motorrepuestos Chrisley se ha encargado de juntarlos en diferentes presentaciones de motocicletas como TBS. Famosos por su calidad, número uno en la India. Con un gran diseño y tecnología en sus modelos Apache, Star, Striker, Phoenix, Wigo, Sport y Neo. Benelli, motocicletas de alta gama y cilindraje. Modelos que llegan a superar los 90 caballos de fuerza. Con diseño y tecnología de punta. Visite nuestras tiendas y conozca las cuatro nuevas marcas en 48 modelos que estarán disponibles al público en nuestras siguientes sucursales. En Estelí, de Inicer, media cuadra al norte. De Policía de Tránsito, 75 barras al norte. De Tabacalera, Olivas, media cuadra al este. En Contega, frente al parque central. En la Trinidad, de Petronik, media cuadra al norte. Como siempre, con los servicios de taller y con el respaldo de repuestos de todas nuestras marcas. Visítanos. En cualquier tipo de clima. Para cubrir viejos gustos. O limpiar hasta el más grande desastre. Incluso evitar que fuertes olores te cambien el juego. Y para decirle adiós a las grietas. Sabes a quién confiarle el trabajo. Porque tu espacio es tu obra. Conviértela en arte con la familia de Excelo Látex. Galón gratis del mismo producto al comprar una cubeta o cinco galones de la familia Excelo. Pregúntale a Sherwin Williams. Estamos de regreso aquí en Noticias al Cierre. A través de Canal 20, Pinolero TV. La Cruz Roja de Matagalpa realiza recaudación de fondos para darle cobertura a este plan verano 2019. La Cruz Roja filial Matagalpa de cara a brindar cobertura a diferentes balnearios en este verano 2019 requiere de fondos para sufragar gastos de avituallamiento. Por lo tanto, desde este primero de abril se han desplegado por todo el municipio de Matagalpa a recaudar fondos mediante alcancías. Bueno, nosotros como Cruz Roja Nicaragüense, filial Matagalpa, el día de hoy, primero de abril, estamos trabajando con todo el voluntariado en lo que es la recaudación de fondos para el plan verano. Nosotros como cada año siempre salimos casa a casa a pedir su contribución para poder operar durante estos cuatro días de Semana Santa. Nosotros, el día de hoy, estamos desplegando alrededor de 30 voluntarios que andan en las calles todo el día, ¿verdad? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde vamos a andar en las calles pidiéndole, ¿verdad? A la población que nos ayude, que nos colabore para poder trabajar nosotros como institución. Sí, nosotros andamos las alcancías, unos tarritos, ¿verdad? Con su emblema, cada uno de los tarritos andan con su código, ¿verdad? En las alcancías y también los voluntarios andan uniformados, todos andan uniformados, debidamente identificados como institución, como Cruz Roja Nicaragüense. Estas recolectas estarán realizándose por dos semanas consecutivas a través de diferentes dinámicas. Bueno, nosotros comenzamos, ¿verdad? El día de hoy desde la parte norte, vamos a estar por la parte sur, posiblemente, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de voluntarios que se nos integren, ¿verdad? Más tarde vamos a abarcar todos los barrios de Matagalpa. Bueno, la idea de nosotros es, ¿verdad? Durante dos semanas estar trabajando en lo que es recaudación. El día de hoy andamos de forma masiva, ¿verdad? En las calles, pero a partir de mañana, martes, nosotros comenzamos durante dos semanas a estar tocando puertas. Ya hemos llevado cartas, ¿verdad? De solicitud en algunos negocios. Y también queremos, ¿verdad? Lo que es trabajar los barrios aledaños, las comunidades, donde también nosotros vamos a brindar servicios. Ya que este trabajo, pues, creo que es en conjunto y es justo, pues, poder colaborar con Cruz Roja Nicaragüense, porque siempre estamos al servicio de todos. Con el dinero recaudado, se dispone para la compra de diferentes materiales que requieren los salvavidas cuando están de turno en los diferentes balnearios. Bueno, nosotros lo que tenemos que suplir durante este plan verano, bueno, comenzando por el habituallamiento. Nosotros sabemos de que el voluntariado viene, pues, de forma voluntaria y nosotros como institución tenemos la responsabilidad, ¿verdad? De darle la alimentación, de darle equipos para trabajar, como también, este, lo que es el movimiento del vehículo. Solo estar movilizándonos cuatro días consecutivos, para nosotros, pues, es un gasto que se incrementaba. Para este año, la Cruz Roja de esta ciudad brindará cobertura con lo recaudado en Matagalpa como municipio. Con imágenes de Arlen García y Delcia Cortés. En otras informaciones, el Ministerio de Salud inicia campaña de derratización a nivel nacional. El Ministerio de Salud anunció este lunes la Jornada Nacional de Derratización, que se desarrollará del jueves 4 al 12 de abril. Esto, como parte de las actividades del Plan Verano, Nicaragua Verano de Amor 2019. Esta jornada tiene como objetivo la prevención contra la leptospirosis. Recordemos que la leptospirosis es una enfermedad producida por una bacteria que puede estar en la orina de ciertos animales, como los rodedores, entre estos, ratas y ratones, los perros, vacas, cerdos, caballos y, además, otros animales silvestres que pueden contaminar alimentos y aguas de consumo humano. Esta primera jornada se realiza previo al periodo de invierno para prevenir la transmisión de esa enfermedad y evitar complicaciones y muertes a causa de la leptospirosis. Estaremos en esta jornada aplicando aproximadamente 25 mil kilos de biorrat, que este es un producto biológico, no es químico. Significa al ser biológico que es inocuo para las personas y otros animales, o sea, que no producen enfermedad. Estaremos protegiendo aproximadamente 100 mil locales, que incluyen locales en centros turísticos, centros recreativos y mercados, pero también se va a aplicar en las zonas con antecedentes de riesgo o de haber presentado casos de leptospirosis, y eso incluye la protección de viviendas, escuelas y establecimientos de salud. Durante esta jornada se protegerán aproximadamente 600 mil personas. A la par de esta jornada es importante el apoyo de parte de la población en mantener las medidas preventivas en viviendas, como mantener limpio patios y jardines, tapar el agua de consumo y alimentos, utilizar calzado para evitar contacto con aguas contaminadas, entre otros. Kaylin Ruiz. Gracias, amigos televidentes. Vamos a realizar otra pausa comercial. Regresamos en breve con noticias internacionales. Biósfera, suplementos alimenticios, se proyecta a seguir de la mano con sus pacientes, creciendo ahora con tienda y clínica en el Diamante de las Segovias. Llegamos para promocionar bienestar en la salud de los estilianos, con terapias alternativas y medicina 100% natural, elaborada en nuestro laboratorio que garantiza efectividad y resultados. Biósfera ofrece ozonoterapia, terapia neural, quiropráctico, desintoxicación iónica, acupuntura, exámenes clínicos biomagnéticos e iridológico y planes nutricionales. Nuestro lema es que tu nutrición sea tu salud y tu salud sea tu nutrición. Centro Infantil Baby Center, el ABC de tus hijos. Atención con alta calidad y calidez para tus hijos. Maestros con experiencia y personal calificado. Seguridad, ambiente natural. Ingreso, niños de un año a más. En primero, segundo y tercer nivel. Desayuno y almuerzo incluido. Horario de atención, lunes a sábado de 6 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Dirección, Ferretería Blandón Moreno, 2 cuadras al oeste, 25 varas al sur. Estelí, Nicaragua. Teléfono, 2710-3002. Celulares, 8843-7929-7506-1700. Centro Infantil Baby Center, el ABC de tus hijos. Dale salud y energía a tu vida. Cuando empiezas a bailar. Tu centro de bailoterapia Estelí abre sus puertas ofreciéndote clases de baile para todas las edades. En la mayoría de los géneros musicales. Mientras te diviertes, liberas estrés. Aprendes a bailar. Tonifica los músculos. Quemas caloría. Aumenta tu capacidad de respirar. Desintoxicas tu cuerpo y te mantienes en buen humor. Inscripciones abiertas. Tu primera clase es totalmente gratis. Con horario de lunes a viernes de 5 a 6 p.m., de 6 a 7 de la noche y de 7 a 8 p.m. Sábados de 9 a.m. a 12 meridiano. Para niños. Estamos ubicados de Ferretería Blandón Moreno, 2 cuadras al oeste, 25 varas al sur. Estelí, Nicaragua. Para información, llámanos a los teléfonos 2710-3002-8843-7929 y 7506-1700. Centro de Bailoterapia Estelí. Al ritmo de tu cuerpo y tu salud. ¡Te esperamos! Estamos de regreso. Gracias por su sintonía. Ahora les vamos a presentar un bloque de noticias nacionales. El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFON, convocó al Certamen Nacional de Dibujo, Pintura y Fotografía Tradicional de Nuestro Pueblo, Verano de Amor, en el que podrán participar niños y jóvenes amantes de las artes plásticas y la fotografía. Este certamen nacional tiene como objetivo rescatar, preservar y divulgar las tradiciones de nuestro pueblo en esta temporada de verano y en Semana Santa, a través de diferentes piezas artísticas, como el dibujo, como la pintura y la fotografía que podamos desarrollar en todo el país. Entonces, con el lema, llegó el verano a disfrutar todos con amor y paz. Estamos haciendo el lanzamiento desde las alcaldías municipales, desde el Instituto Nicaragüense de Cultura, el INIFON, el Movimiento Cultural Leónel Rugama, para que todas las personas, desde niños, jóvenes, adultos, que quieran participar en este certamen puedan hacerlo. Las obras que ellos puedan realizar deben enfocarse en proyectar la cultura de amor, de paz, las tradiciones que tenemos en nuestro pueblo en esta Semana Santa, ¿verdad? Los tres primeros lugares de cada categoría participarán en la competencia nacional, que se realizará a través de una exposición de las creaciones, y recibirán premios materiales y monetarios a fin de reconocer el talento y los deseos de plasmar las tradiciones en el pueblo. La empresa portuaria nacional inaugurará este miércoles la embarcación Hilario Sánchez, con la ruta Bluefields con Naisland, informó el presidente ejecutivo de la EPN, Virgilio Silva. Para el día de mañana vamos a estar en Bluefield, inaugurando la embarcación Hilario Sánchez. Ya tenemos actualizada la ruta de Bluefield a Cornayland. Ya vamos a estar viajando todos los días en esta Semana Santa, ¿verdad? Está movilizando turistas, porque en este periodo la movilización de turistas y de la población que van de Managua a la isla de Cornayland, pues es bastante cantidad de gente que llega en ese momento. Así que ya está listo para mañana, vamos a estar inaugurándolo a las 10 de la mañana en el puerto municipal de Bluefields. Silva también detalló las actividades portuarias y de puertos turísticos de la semana del 25 al 31 de marzo. Tenemos el puerto de Corinto, en la semana se atendieron 12 buques. Entre estos 12 buques vinieron cuatro containeros y se atendieron 678 contenedores de mercancía de importación y se cargaron 688 contenedores de mercancía de exportación para un total de 2.314 teos. Recordó que como parte de las actividades de Semana Santa, realizarán el almíbar más grande y las alfombras pasionarias. Ahora amigos televidentes les vamos a presentar un bloque de noticias internacionales. Asciende a 518 el número de muertos en Mozambique por el ciclón Idaí. Y a este panorama desolador se suma el incremento de casos de cólera que alcanza los 517 solo en la provincia de Sofala, una de las más afectadas, debido a las aguas estancadas que dejó ese fenómeno meteorológico. Sumados a los 181 muertos que Idaí dejó en el vecino Zimbabue y los 59 de Malawi, el balance total de víctimas mortales tras el paso del ciclón por el sureste de África alcanza los 758. Siendo Mozambique el país más afectado. La ONU calcula que hay más de un millón y medio de afectados en toda la zona y señala que es especialmente preocupante la situación de colectivos vulnerables como las decenas de miles de mujeres embarazadas. Idaí tocó tierra cerca de Beira, una de las ciudades mozambiqueñas más importantes, el 14 de marzo y al día siguiente se movió hacia Zimbabue. Pero antes ya había azotado a Malawi como tormenta tropical. Más de dos semanas después el cólera, una enfermedad bacteriana propiciada por aguas estancadas y no potables se ha disparado este fin de semana en Beira y localidades aledañas. Se espera que próximamente lleguen a la zona 800.000 doses de vacunas contra el cólera para inmunizar a los principales grupos de riesgo. Juncker viaja a Roma para alertar del retroceso de la economía italiana, un hecho que afecta al conjunto de la zona euro. El PIB italiano desciende un 0,2% frente al 1% acordado el pasado diciembre. Mientras Juncker pide más esfuerzos y recuerda lo que la comisión ha hecho por el país, el primer ministro italiano, Conte, demanda la colaboración de los países miembros con mejor actividad fiscal. Si resumo todas las políticas europeas que han ayudado al gobierno italiano desde 2014, explica Juncker, el presupuesto final es de 130.000 millones. Así que entre Italia y la Comisión Europea hay un gran amor. Ustedes, los periodistas, tienen que decírselo a los ministros italianos. Otro de los temas del encuentro ha sido la controvertida construcción del tren de alta velocidad entre Turín y León, para el que la Unión Europea ha proporcionado fondos, pero que Italia continúa paralizando. Greenpeace se manifestó ante el Parlamento Europeo colocando una maqueta gigante de un cerdo cerrado en una jaula como símbolo de protesta contra las granjas industriales. Vestidos con monos rojos y levantando grandes pancartas amarillas, la organización no gubernamental pidió a los eurodiputados de la Comisión de Agricultura que voten en contra de la ganadería industrial en la nueva política agraria común. La votación que se producirá este martes para el periodo 2021-2027 tiene prevista la elaboración de planes nacionales estratégicos que deben contar con la aprobación de la Comisión Europea. Marco Contiero, director de política agraria de la Unión Europea en Greenpeace, explica el objetivo de la organización en este acto de protesta y pide a la Comisión de Agricultura que no invierta dinero público en más macrogranjas. Que los parlamentarios deciden de poner el dinero público de la política agrícola común no a unas ganaderías intensivas que crean problemas por el medio ambiente, por la salud pública, por el clima y para las ganaderías familiares. Contiero también dijo que en los últimos 10 años se han perdido 3,2 millones de granjeros y que en 2018 el 72% de toda la carne y los productos cárnicos consumidos procedían de grandes granjas industriales. La organización defendió su postura a favor de las granjas familiares para acabar así con las malas condiciones en las que se encuentran los animales en las granjas industriales. Hemos llegado al final de esta edición de Noticias al cierre, pero antes queremos mandar saludos especiales hasta San Nicolás Adamari Ramírez Rayo, responsable de la casa materna de este municipio. De inmediato vamos a estar informando el día de mañana. A continuación, Cinema 20. Vicenta Acero es una de las más fuertes del negocio. Teca Martínez está vivo. ¡Vicenta! Señora Acero. Urbán TV Urbán TV Gracias por ver el video.